Bueno, el cuarto tema tiene que ver con la consulta por escrito, o lo que llamamos comúnmente la carta consulta. Las solicitudes nos las hace Kelly, y la pregunta que nos hace Kelly es, ¿cuáles son los pasos para realizar con éxito una carta consulta? Bueno, Kelly, en primer lugar, te recomiendo que lo primero que tienes que usar es tu documento de condominio. A ver si el documento de condominio o el reglamento establece algunas condiciones particulares, tiene algún protocolo o algún manual de cómo se hace la carta consulta. En caso de que no se haga, el marco legal dentro del cual debemos desarrollar esto es el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este es el marco legal que regula esta consulta. Esta es una de las dos maneras en que tiene la comunidad de copropietarios para tomar decisiones. Es un artículo un poquito largo y establece de alguna manera el 1, 2, 3. Pero lo primero que nosotros queremos conversar, el primer paso que quisiéramos nosotros compartir con ustedes, es saber cómo hacer el formulario de la prensa. Tenemos el administrador o la junta de condominio, tienen algunos temas que puedan haber sido solicitados por los copropietarios o pueden ser solicitados por ellos porque tienen la inquietud de consultar a la comunidad algunos temas concernientes a la administración o la conservación de cosas comunes o decisiones comunes. Entonces, hacer el formulario es un paso muy importante porque las preguntas tienen que ser muy asertivas, cuyas respuestas conlleven a un sí o un no o un proceso de selección múltiple. O sea, que tenga cuatro o cinco puntos para que las personas puedan votar. Una vez que nosotros tengamos hecho el formulario, cuyas respuestas no sean contradictorias, que sean redactadas en forma muy clara, en forma asertiva, que se puedan entender, háganlas revisar por varias personas para que, sobre todo la junta de condominio y el administrador, tienen que trabajar en sintonía para que exactamente esos sean los temas que se quieran consultar y estén muy bien redactados, que las respuestas no vayan a incurrir en confusiones o los resultados no vayan a traer más complicaciones o más contradicciones en las respuestas. Y entonces después vamos al acto mismo de la carta consulta. Siempre hemos conversado que una carta consulta o una asamblea tiene tres momentos cruciales. La convocatoria, a quien le corresponde enviar la carta consulta, el formulario en sí mismo, el acto mismo de la consulta por escrito y después de eso el acta resultante de esa consulta. Vamos a ir con el primer paso y el primer paso tiene que ver con la convocatoria. La ley de propiedad horizontal le da esta facultad de realizar la carta consulta al administrador. Es el que tiene que hacer el envío de la misma o la publicación de la misma. Y aquí nos vamos a detener un poco porque la carta consulta o la consulta por escrito puede hacerse de dos maneras. La primera es en forma física donde vamos a imprimir la consulta y se le va a entregar a los copropietarios para que ellos a su vez hagan la votación correspondiente. Y la segunda vía es que le podemos utilizar los medios telemáticos para transmitir esta información. Y cuando hablamos medios telemáticos podemos hablar de estos formularios de Google, podemos hablar del correo electrónico, podemos hablar de aplicaciones que puedan existir para poder hacer esas diferentes consultas. Lo importante es que esos resultados, de los resultados de la utilización de alguno de esos medios pueda imprimirse y conservarse por escrito porque es un requisito que pide el artículo 23. Y además de eso, de que si se hace por vía telemática, asegurarse que todas las personas, que la base de datos esté absolutamente limpia, que tengamos los correos electrónicos de todos y los números telefónicos de las personas a quienes les vayamos a mandar esta consulta. Entonces, la depuración de la base de datos es fundamental para garantizar la participación de todos los copropietarios que debe ser el gran norte de las consultas que se hagan a la comunidad de copropietarios. Entonces, con base de datos limpias y un buen formulario de preguntas, el administrador puede entonces dedicarse a imprimir y entregar o enviar por la vía del correo electrónico desde el correo oficial del condominio para que todas las respuestas puedan llegar justamente a ese mismo correo electrónico. Y una vez que la consulta se haga, imprimir los resultados. La ley de propiedad horizontal nos dice que hay una primera fase y en esa primera fase se envían todas las consultas a los copropietarios para obtener su respuesta. Y si en esa primera consulta no existe el voto favorable de dos tercios del valor atribuido a la totalidad y dos tercios estamos hablando del 66.66%. Si en esa primera fase no se obtiene el 66.66% de votos favorables de los puntos sometidos a consulta, después de los ocho días siguientes, tenemos un lazo de ocho días para obtener esa votación, al día número nueve nosotros podemos enviar una segunda consulta. Entonces, esta segunda consulta se requiere que exista el voto favorable de al menos la mitad del valor atribuido a aquellos apartamentos que hubiesen respondido. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros tenemos una comunidad de 100 personas pensando que tenemos toda la misma alícuota y de las 100 personas en la segunda fase solamente contestan 20. De esas 20 personas que responden, necesitaríamos el voto favorable de 11 de ellas para poder aprobar una solicitud. Si no obtenemos ese voto favorable, esa solicitud no fue aprobada y hay que desecharla. Eso es lo que explica el artículo 23. Entonces tenemos dos fases, cada uno de ocho días para obtener las resultas y una vez que termine cada fase tenemos que ver qué ocurrió, levantar un acta sobre lo ocurrido o hacer una única acta que integre ambas fases o ambos envíos. Y al finalizar, el administrador debe comunicar por escrito a todos los propietarios el resultado de esa votación. Y esa es la tercera fase, que es levantar el acta donde conste el acuerdo al cual llegó la comunidad de copropietarios. Todos esos documentos, todos esos comprobantes tienen que ser conservados por la administradora en casos de revisión por parte de cualquier propietario al cual tiene absolutamente derecho. y levanta un acta tal cual, una asamblea de copropietarios, donde le indique cuál fue la manera en que se hicieron las consultas, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los puntos aprobados. Esta acta de asamblea la levanta y la certifica el administrador. Y en caso de no existir administrador, pues la Junta del Condominio deberá ponerse de acuerdo. Uno de los particulares de la consulta es si se autoriza al presidente o al secretario o a la Junta en Pleno para certificar los resultados de esa decisión. Esa debe ser la manera en que debe proceder. Se levanta el acta y este acta es enviado a todos los propietarios para que empiece a correr este laxo de los 30 días que tienen el resto de los propietarios que no asistieron o que consideren que la decisión tomada puede ser objeto de nulidad por abuso de derechos o por ilegalidad. Este es el procedimiento para llevar adelante esta carta de consulta. De esta manera, Kelly, damos por respondida tu inquietud sobre el procedimiento o el ABC de la carta de consulta.